Gracias por ver el video. Primero que todo, mi nombre es Arnulfo Cumbe y soy la persona encargada de capacitación para Incomex, para la visión de accesorios en toda Latinoamérica. Y obviamente pues tenemos allí, y ya irán escuchando por el acento, que soy colombiano, estoy ubicado precisamente con base en Colombia. Entonces un saludo pues precisamente para todos los invitados, los que se están conectando en este momento a esta charla que tenemos el día de hoy. Esta primera en español y más adelante tendremos también esta misma charla para nuestros hablantes en inglés. Les cuento un poco más acerca de mí a nivel personal un poco, apasionado por los videojuegos, hablando más del tema de gaming. Desde la primera consola por allá que fue un family hace ya bastantes años, hasta actualmente pues haber jugado, jugar en PC, jugar en Playstation, en Xbox, que son algunas de las consolas también más populares. Me encantan juegos de FPS o de First Person Shooters, que son como por ejemplo Call of Duty, que es una saga que es bastante popular actualmente. Halo o Halo, que también en Xbox ha sido pues bastante popular. Y juegos también de deportes como fútbol, por ejemplo, básquetbol, etc. Y esto pues para darle introducción un poco al tema de gaming, precisamente que vamos a tener el día de hoy. Y algo así vamos a hacer con nuestros invitados. Tenemos unos invitados muy especiales el día de hoy que nos acompañan. Entonces vamos a irlos presentando para que ellos también nos cuenten un poco más acerca de ellos, acerca de qué compañía representan. Y también que nos cuenten un poco, algo así a nivel personal, muy similar a lo que acabo de hacer, acerca del gaming, cómo están pues relacionados también en este mercado que es tan amplio. Entonces, bueno, vamos a ver, por acá tenemos, si nos acompaña Cristian de Seagate. Entonces, Cristian, si quieres, somos todos ellos para que te presentes. Gracias, Arnulfo. Sí, hola a todos. Bueno, soy Cristian de Seagate. Manejo más la distribución de Seagate para la TAM. Pero también tenemos a Carlos de Los Heros, de Seagate también, que es nuestro lead de gaming. Carlos, si quieres presentarte. Sí, bueno, ¿cómo están todos? Buenas tardes con todos. Mi nombre, gracias Cristian por la presentación. Mi nombre es Carlos de Los Heros. Bueno, yo soy peruano, radicado aquí también, bueno, en Lima, Perú. Ya vengo trabajando con Seagate hace cinco años. Ahorita estoy a cargo de la parte comercial de Seagate para Perú, Ecuador y Centroamérica. Y ahora manejo la, bueno, tengo la responsabilidad de gaming para toda la región, ¿sí? Mi experiencia con gaming, la verdad, no es mucha. Más allá de haber jugado Atari hace muchos años, no soy un gamer, pero, por gajes del oficio, ahora trabajo viendo los productos de Seagate para gamers, ¿no? Así que, bueno, ahora hablaremos un poquito más sobre eso y, bueno, gracias por la introducción. Bueno, bienvenido, Carlos, Cristian, muchas gracias de Seagate. En Logitech nos acompaña Diego. Bien, Nulfo, ¿cómo estás? Hola, hola a todos. Bien, bien, bueno, al igual que tú, yo estoy en Base Colombia. ¿Me están escuchando bien ahí? ¿Sí? Ah, ok. Sí, estoy también aquí en Base Colombia y un tanto, digamos, jugador, no muy ocasional. A este minuto estoy más en la parte de los de eRacing, son los juegos que más me gustan. Y, nada, como lo mencionaba aquí el panelista anterior, también involucrado en el tema de los videojuegos, de los esports, por el negocio, por el desarrollo de la categoría como tal dentro de Logitech, que para nosotros se compone de dos marcas, ¿no? Tenemos Logitech G y Astro, que es la otra marca que tenemos nosotros para todo lo que tiene que ver con gaming. Súper, Diego. Bueno, mil gracias. Estamos haciendo la introducción para las personas que se van uniendo, de cada uno de los invitados que tenemos el día de hoy. Y ya más adelante vamos a empezar con las preguntas que iremos desarrollando para esta charla acerca de gaming. Bueno, de Corsair nos acompaña Carlos y David, si no estoy mal, ¿sí? ¿Dónde están? Correcto. Sí, ¿cómo están? Hola, sí. Estamos junto con Carlos. Carlos maneja México y Centroamérica. Él está basado en México. Igual se va a presentar mucho mejor él que lo que puedo hacerlo yo. Yo estoy basado en Buenos Aires, Argentina, y veo todo el resto de Sudamérica. La verdad que, bueno, desde Corsair vivimos por y para el gaming. Corsair ya hace tiempo que se convirtió en una compañía que está muy, muy enfocada al gaming en particular y tenemos más del 70, 80% de los componentes necesarios para hacer un PC de alto rendimiento para jugadores tanto entusiastas como profesionales. En mi caso particular, de joven me gustaba, jugaba bastante, armaba alguna que otra PC también y me he quedado alguna que otra noche jugando bastante. Después, obviamente, con el paso del tiempo y las responsabilidades uno va dejando eso de lado. Pero tengo la suerte de tener hijos de 10 y 13 años que, de alguna manera, me hacen el soporte y me dejan actualizado. Porque, obviamente, saben absolutamente todo. Saben más ellos que yo. Los uso siempre cuando tengo que testear algo, consultar, lo que fuera. Inclusive, hoy que está lleno de influencers y streamers y toda esta nueva ola que para muchos de nosotros es ajena porque la verdad que no somos de esa generación. El tener hijos de esa edad me ayuda mucho. Así que, tengo suerte en eso. Carlos. Hola. Gracias. Pues, complementando la información de David, básicamente comentarles que yo resido en la ciudad de Guadalajara. Llevo ya seis años trabajando para Corsair. Me ha tocado ver cómo este bebé ya se convirtió en un muchacho, ha crecido robustamente. Me toca manejar la región de México, Centroamérica y Caribe. Creo que en lo que es México y Centroamérica hemos logrado consolidar la posición de la compañía. Y, bueno, en realidad, yo creo que todos tenemos algo de gaming, ¿no? De alguna manera. Siempre tengo algo que jugar, ¿no? Puede ser desde el celular o con mi hijo que juega mucho Fortnite y FIFA, ¿no? Y qué es lo que más jugamos. Sin ser el experto, ¿verdad? Me gana en las primeras vueltas, pero ahí estamos pendientes siempre entreteniéndonos con el juego y ya forma parte de uno esto del gaming. Y, bueno, adelante. Aquí estamos a las órdenes de todos. Y un gusto de ver a todos los amigos, competidores y fabricantes. Cada quien trabajando en lo suyo en esta temporada. Gracias, Carlos. Gracias, David. Y sí, así es. Yo creo que yo también tengo un par de hijos y ellos son los que lo mantienen actualizado uno ahora, ¿no? A pesar de que seguimos en redes y seguimos diferentes portales, plataformas de noticias y demás, como que los niños siempre están ahí más en las redes sociales. Y mi hijo también llega a veces y me dice, mira, el último juego, mira, la última actualización, mira, lo último. Entonces, tenemos hijos en ese aspecto. Bueno, por parte de Intel, ¿cómo está, Juan Carlos? ¿Bien? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muchas gracias por la invitación al Virtual Business. Y lo que le cuento de mi lado es que mi responsabilidad es el tema de cómputo de toda la región, desde Canadá hasta Argentina. Y en esa capacidad, y desde que yo estoy en Intel, que ya llevo una temporada bastante larga, el desarrollo de los canales que están llegándole a este mercado ha sido un tema que ha sido muy satisfactorio. Entonces, no soy jugador yo directamente, pero desde hace, no sé, desde 2005 hemos estado trabajando con los gamers en la región, con los productos Intel, pero también para ayudar a la difusión de esta práctica, que se ha vuelto ya, inclusive un deporte competitivo y profesional, y es algo muy satisfactorio ver ese desarrollo. Así es. Muchas gracias, Juan Carlos. Y sí, el tema del gaming, ahorita les voy a contar un poco de introducción, pero ha venido creciendo bastante competitivamente al nivel profesional de ligas, de ganar dinero a raíz del gaming. Y es por eso que es un gran mercado para atacar. Y por último, nos acompaña Giselle de Dell. ¿Cómo estás? Bienvenido. Ah, muchas gracias, Arnulfo. Pues sí, mi nombre es Giselle Ahumada, yo vengo de Dell, y realmente me encargo del desarrollo de producto de las dos marcas, de G-Series y de Alienware. Y bueno, muy emocionado de estar aquí. Y también, yo sí soy gamer, o ya semi-gamer, porque ya no tengo el tiempo total para estar jugando. Pero como comentaban, ¿no? Que los niños te actualizan, realmente te mantienen, y actualmente estoy... Bueno, porque ya está en edad mi hijo, pero ya estamos empezando a incursionar en Fortnite. Entonces, creí que era un poquito más sencillo, pero sí, sí tiene su dificultad. Y ahí estamos, ¿no? Ahí uno actualizándose, ¿no? Y de vez en cuando también jugamos Dragon Ball Fighter. Todavía ya un poquito viejito, pero seguimos jugando ahí a las peleas para sentirse un no-no. Son tres, ¿no? Chavo rucos, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, y ahí estamos. Yo estoy interesado. Muy rico. Déjame. Tienes vestido y estos. Y me gusta mucho, realmente, llevar estos productos, los que mucho tiempo he jugado videojuegos. ¿Qué tal? Ya llevo cinco años, ¿no? En Dell, y cerca de casi dos años en lo que es todo la parte del desarrollo de la estrategia en Latinoamérica. Colombiano, este güey, creo que es colombiano. Gracias, Giselle. Y pues, bienvenidos. Ahora sí, ya estamos todo el equipo de C-Gate, de Logitech, Corsair, Intel, Dell. Muchas gracias por aceptar esta invitación y por hacer parte, pues, de esta charla. Antes de iniciar con las preguntas que tenemos, van a ser tres, cuatro preguntitas que vamos a tener y que vamos a ir cada uno escuchando desde su experiencia y desde su rol actual, el desarrollo de las mismas. Quiero también darles una introducción acerca del gaming. Algunos datos importantes para todos y para nuestros invitados. Por ejemplo, hablando acerca de este momento de la pandemia. Resulta que la pandemia, pues, adicional a que nos obligó a estar más tiempo en nuestros hogares, por seguridad, por protección, pues, nos ocupó bastante en el tema de trabajo y en el tema de estudio, pero al mismo tiempo en el tema del juego. Entonces, empezamos a jugar. La mayoría de personas, muchas personas que ya jugaban, pues, empezaron a jugar más. Los que de pronto no jugaban, bueno, empecemos a probar juegos o a ver qué es esto. Y, pues, como bien mencionaban algunos que tenemos de pronto hijos, empezar como a interactuar, a jugar con ellos, a ver a qué juegan, pues, empezó a aumentar el uso de ciertos dispositivos. Y cuando aumenta el uso, también aumentan las necesidades, ¿no? Entonces, aumentó la necesidad también por tener ciertos dispositivos. Y por ahí mencionábamos una palabra clave que es la competitividad también. Y en ese ámbito de querer ganar, de pronto, pues, empezamos a buscar ciertos componentes, ciertos accesorios, ciertos dispositivos que nos ayuden a ser así, que nos ayuden a ser ganadores o a ser competitivos. Entonces, les cuento unos datos. Por ejemplo, según Estatista y Newsoo, que son encargados, pues, de darnos mucha información acerca del mercado de tecnología y más de gaming, por ejemplo, el uso del smartphone aumentó un 70% durante la pandemia. Un 70% empezamos a utilizar más el smartphone. Obviamente, en diferentes segmentos, pero en una de ellas también entra toda la parte de juegos mobile. Y hablando de juegos mobile, pues, hay varios. Digamos que el top 3 de juegos más importantes actualmente, también los mencionaban por allí, que era Fortnite. Se ha vuelto, digamos, que hubo una tendencia en el mercado. Está Call of Duty. Y hay otro que se llama PUBG Mobile, que se han vuelto, pues, ese top 3 de los juegos precisamente más practicados en dispositivos mobile. En PCs, también, para contextualizar también un poco, el PC, el uso incrementó también un 32%. También puede ser por estudio, por trabajo, pero también la parte de gaming. De hecho, muchas personas que son gamers profesionales prefieren jugar en PC. Ahorita, de pronto, podemos ir mencionando cosas acerca de esto. Y allí entra el tema del profesionalismo de los eSports. Por ejemplo, League of Legends es uno de los juegos que más audiencia tiene a nivel mundial y que más torneos o ligas se están desarrollando. De hecho, en Latinoamérica está una liga también, ya una liga. Acá tenemos también amigos de México, donde se desarrolló la primera liga de Latinoamérica este año. Con participación, nuevamente, de equipos patrocinados por distintas marcas, distintos partners a nivel Latinoamérica. Entonces, con esto queremos iniciar ya. Ahora vamos a empezar. La primera pregunta para esta charla del día de hoy es, ¿cuáles fueron sus resultados durante este año, durante este 2020? Y ¿cómo influyó la pandemia en ese resultado? Entonces, vamos a iniciar. En este caso, vamos de atrás hacia adelante. Vamos a iniciar con Yusel. A ver, Yusel, cuéntanos. Ya hablando de la marca a la que representas y ¿cómo crees que influyó la pandemia en este resultado? Sí, primero que nada, bueno, este sí ha sido un año atípico, pero de cierta manera para lo que es el sector de cómputo en general ha sido un buen año. Cuando hablamos nosotros de la industria de gaming, lo que puedo decir es, en base a datos que tenemos de MPD, bueno, tuvo un crecimiento por arriba del 50%. Yo podría decir que en la parte, nosotros como marca, bueno, vamos muy alineados a la parte de la industria con crecimiento de doble dígito. Y el punto importante es, sí hubo un crecimiento de equipos de cómputo. Mucho se dio, digamos, en diferentes etapas, principalmente en la parte de mayo, se dio un crecimiento muy grande, se dio otro en la parte de agosto. Y lo que puedo decir es, sí hubo una muchísimo mayor demanda de equipos de gaming en algunos puntos del año, ¿no? Que realmente sigue esa oleada por equipos de cómputo, de gaming. Y los mercados principales, si estamos hablando de Chile, de México, de la parte de Perú y de Colombia, bueno, estos crecimientos se fueron notando, ¿no? Todos tuvieron crecimientos de doble dígito en estos ámbitos, ¿no? Dependiendo de cada una de las regiones. Algo que sucedió muy notorio fue el hecho de nosotros manteniendo dos marcas en la parte de serie G, sí tuvimos el mayor crecimiento ahí, principalmente en configuraciones de entrada y de mainstream, fue donde más tuvimos. Pero no por ello, no quiere decir que en los equipos de Alienware que son especializados para gaming, no hayamos mostrado ese crecimiento. De hecho, tuvimos un crecimiento realmente amplio que es comparado con algunos muy buenos años que hemos tenido atrás. Y eso se notó porque, la verdad, mucha de la gente al entrar a esta parte de la pandemia, pues tuvieron que ir a sus casas, la mayoría. Y ahí es donde muchos tomaron la decisión en varias ocasiones de renovar sus equipos de cómputo, ¿no? Para continuar jugando, los que lo habían pospuesto ese momento de actualizar su equipo, pues lo hicieron en este momento. Y también hay que decirlo, ¿no? Porque hubo mucha gente, principalmente estudiantes, que tuvieron que estar dentro de las casas y tomar sus clases todos en línea como se hace ahorita. Y tuvieron que, decidieron tomar equipos como de la Serie G o de Alienware que tienen altas capacidades de rendimiento para poder llevar a cabo, pues ya sean sus estudios, ¿no? Desde, digamos, nivel básico o medio hasta nivel universitario. Eso fue algo que sucedió mucho. Y muchos de los que juegan, pues buscaban esos equipos que decían, bueno, tengo que buscar para mi estudio y jugar, ¿no? Entonces, eso fue algo que sucedió mucho. Lo que sí puedo decir es, hace un año tan atípico, que sí, al principio, cuando inició toda esta situación de la pandemia, fue algo incierto para todos, ¿no? Creo que todos fuimos evolucionando en el camino, viendo cómo migraba ese consumidor, ¿no? De que antes iba a los puntos de venta a comprar los equipos, ahora a comprar mucho online. Y, bueno, cuando estaba cerrado totalmente, yo creo que en varios países sucedió esto. Estaban cerrados los, realmente los, ustedes como distribuidores o realmente los que tengan puntos de venta, pues también sus puntos de venta, notaron que, pues todo se transmitió online. Y ya cuando permitieron abrir poco a poco, bueno, pues esto fue donde se empezó a ver nuevamente esta necesidad, ¿no? Esta, esta demanda grande, ¿no? Y nosotros nos hemos ido acoplando a esto, tratando de ofrecer, bueno, pues las diferentes opciones que tenemos en Angle, en Aling Oriente Series, ¿no? Para que, pues todos los que juegan, realmente siempre tuvieran al alcance estos productos, ¿no? En nuestros, con ustedes con Incomex, pues tratamos de ofrecer el mejor portafolio, ¿no? Excelente, Yusel. Muchas gracias. Vamos con Juan Carlos. Cuéntanos. Bueno, pues. ¿Cómo fueron esos resultados este año? Como, como, como decía Yusel. Si la pandemia influyó. Ah, perdón, disculpa. Como decía Yusel, en efecto, es un año atípico y la industria de cómputo fue beneficiada. Nuestros países de la región todavía tienen una penetración muy baja de cómputo y eso hizo que cuando fue necesario irnos a las casas, pues muchas personas tuvieran que buscar dispositivos para poder, para poder hacer su día a día. Y lo que nosotros vimos en la parte de gaming es precisamente un aumento en las horas de juego, como lo mencionabas también al principio hace un rato. Muchos de las personas notaron que las máquinas que tenían, que habían pospuesto su, 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 su recambio, no les estaban dando lo suficiente y aprovecharon para tener unas máquinas más potentes que les permitieran hacer más de una tarea o diversos roles en el día para sus estudios, su trabajo, en la noche para pronto desestresarse ya que no podían salir. Entonces, nos beneficiamos de eso. En el caso específico de gaming, vimos también un crecimiento muy grande del movimiento hacia las portátiles. El escritorio sigue siendo importante, los componentes de escritorio, los procesadores desbloqueados, pero las portátiles cobraron una importancia muy grande en este momento, en estos meses. Y lo que nosotros hicimos fue tratar de apoyar a nuestros socios de negocio, a ustedes en Comex, digamos, con nuestros programas de alivio y de soporte a la operación para que a través de eso llegáramos al canal y le permitiéramos al canal sobre, sobreponerse a esta situación difícil que tuvimos por los cierres. Entonces, yo creo que ahí hicimos un trabajo conjunto muy interesante que nos permitió extender nuestras garantías, extender y aumentar el apoyo que le damos a los resellers con nuestros programas de fidelidad, como los puntos ITP, y extender también la duración de los niveles de menoresía para que no perdieran sus beneficios con nosotros precisamente por estar en esta situación de pandemia. Entonces, yo creo que ese fue un trabajo muy bonito que hicimos conjuntamente y que le permitió a muchos de nuestros clientes conjuntos, pues, mantenerse en este momento y aprovechar esa situación que, pues, por la mala fortuna del COVID, tuvimos que surtir toda esta cantidad de equipos durante la pandemia. Perfecto, Juan Carlos, muchas gracias. Vamos con Corsair, David o Carlos. Y, bueno, Carlos tuvo que salir, así que les pido disculpas por él, que tenía una junta y ahora se está volviendo en unos minutos. Pero creo que estamos todos en una posición muy similar. Todos los fabricantes, todas las marcas, la explosión que ha habido, no solamente en el gaming, en lo que es tecnología y cómputo en particular, a través de la pandemia, fue tremenda. En todos los países, países de hecho, a ver, puntualmente, el país donde yo vivo, que es un país a veces muy difícil de leer o de proyectar, ¿sí? Como soy argentino, lo trato de decir de una manera bonita, pero si fuera de otro país, capaz que lo digo distinto. La realidad es que, hasta en países así, ha habido un crecimiento exponencial. Nosotros hemos crecido por sobre 400% en algunos casos. Y es algo totalmente inesperado. Si bien eso es algo muy bueno, a cualquiera le gusta crecer y tanto, por otro lado, también se ha complicado mucho todo lo que tiene que ver con suplir producto. Porque, obviamente, ningún fabricante está preparado para tener un crecimiento de ese tipo. Y nadie puede pasar su forecast en un 400% de la noche a la mañana y ser capaz de suplir esa cantidad de producto. Entonces, de alguna manera, se han generado ciertos problemas que tienen que ver con logística y operaciones y la posibilidad de suplir o no a ciertas regiones. Pero, más allá de eso, que es algo en lo que estamos trabajando, y creo que todas las compañías están trabajando también en eso, el crecimiento fue excelente. Sabemos, igual que lo que han dicho mis colegas, que tiene que ver con la necesidad de los usuarios de poder tener en sus hogares algo similar a lo que tenían en la oficina, o hasta en algunos casos, y en la mayoría de los casos, algo mejor. Porque no solamente lo utilizan para trabajar, sino que lo utilizan para estudiar y lo utilizan para jugar. Tienen mucho más tiempo libre, a pesar de que, obviamente, uno tiene que estar trabajando, tiene que estar estudiando, pero ya no tiene ese tiempo que se demoraba en llegar de la casa al trabajo, o en el regreso. Entonces, hay más tiempo, y la gente lo consume. Y, por otro lado, también tienen más dinero el que tuvo la suerte de seguir cobrando un salario, el mismo salario, ¿no? Hay gente que, lamentablemente, no ha tenido esa suerte. Pero el que tuvo esa suerte tiene más dinero porque consume menos, no sale, no sale a comer, no sale al cine. Entonces, hay más dinero para gastar y para invertir, y lo invierten en lo que está a mano, que es la tecnología. Eso ha ayudado muchísimo al crecimiento, y la verdad que, por lo que vemos, va a seguir un tiempo más también. No creo que esto se mantenga eternamente, porque, obviamente, que de a poco todo va a volver a la normalidad, o a la nueva normalidad, como les gusta decir a algunos, y se va a ir acomodando de nuevo. Así también muchas compañías se están dando cuenta de que, de repente, tener edificios enormes con oficinas, con más de 200 personas en la oficina, ya no tiene mucho sentido. Y, realmente, es mucho mejor y más redituable tener a las personas trabajando home office, sin tanto viaje, siendo eficientes, igual que la oficina, o a veces mucho más eficientes todavía. Entonces, hay que ver lo que viene, cómo se viene. Creo que todos nos estamos preparando para eso, y todos estamos también felices por lo que ha sido este 2020, quitando la pandemia del medio, ¿no? Si me refiero al negocio en particular. Perfecto. Muchas gracias, David. Así es. Varios puntos tocas ahí, muy importantes. Vamos con Diego, de Logitech. Sí, bueno, al igual que lo han mencionado todos los demás compañeros de la industria, pues no hemos sido ajenos o exentos a esta situación y a este pico que se ha presentado en ventas durante la pandemia. Algo para agregar o complementar a lo que ya bien han compartido, es también el uso de los dispositivos para jugar, también en la vida diaria. Nosotros desde Logitech percibimos que muchos usuarios estaban migrando para comprar una diadema de gaming, por ejemplo, que le servía para jugar, para conectarse a la consola, o a un juego de PC, pero a su vez, mientras estaba en sus horas de trabajo, la podía usar para sus videollamadas. Lo mismo con la parte de los teclados, de los mouse. Entonces, como punto interesante, vimos como muchos decidieron decir, ok, en lugar de tener dos dispositivos, uno para trabajar y otro para jugar, pues nada, voy a tener un solo dispositivo que me permita hacer las dos funciones. Entonces, pues al igual que las demás marcas, los demás fabricantes que estamos aquí, también hemos experimentado unos crecimientos súper interesantes, y en la medida en que ha ido pasando la pandemia y nos hemos ido ajustando, creo que a todos nos ha tocado empezar a hacer ese forecast, que ninguno planeó por allá en enero, en diciembre, irnos ajustando y también, al igual que alguno lo comentó, creo que fue David, consideramos que esto por lo menos dos trimestres más, o tres trimestres más, se va a mantener esa tendencia, y luego muy seguramente, como lo decía, vamos a estar sobre esa nueva normalidad. Pero yo, desde nuestro punto de vista, creemos, por lo que estamos percibiendo, que si bien va a llegar un punto en el que se va a nivelar, pero se va a nivelar por arriba. Yo creo que difícilmente va a volver a los niveles que teníamos antes, por lo que mencionaron. Ya muchas compañías se dieron cuenta de que se puede trabajar desde la casa, y mucha gente también está viendo, porque esta es otra experiencia que hemos tenido, hablando un poquito de la parte de gaming, que a algunos de nosotros les llamamos productos de alto performance, es como hemos visto personas que iniciando la pandemia, tal vez dijeron, bueno, no voy a hacer una inversión muy alta, tal vez voy a comprar una diadema, no muy costosa, porque quizás en la casa tiene que comprar tres, cuatro, porque tiene chicos estudiando, la esposa, qué sé yo. Pero hemos visto de forma repetitiva, como muchos dicen, no, mira, no me duró el cable, no me funcionó, se dañó, lo cuento como una anécdota, un familiar, un primo, levanta el teléfono un día, por ahí como en julio, con el producto de alto rendimiento, y productos diseñados como los de gaming, son diseñados para el alto rendimiento, las altas horas de juego, entonces, si tienes que trabajar, estudiar videollamadas, jugar, pues los productos de gaming aplican perfecto ahí. Sí. Muchas gracias, Diego. Bueno, y vamos con Seagate, entonces, yo creo que, Carlos, ¿cómo fueron los resultados, si la pandemia influyó en algo, en esto? Sí, bueno, un poco después de escuchar a todos nuestros compañeros, colegas de la industria, para nosotros fue, obviamente, lo mismo, a pesar del año atípico, nuestro crecimiento ha sido bastante bueno, de dos dígitos, trimestre a trimestre, hemos crecido en el primer trimestre 30%, 100%, ahora vamos para 50%, o sea, vemos cómo esta industria sigue creciendo, nosotros manejamos todo lo que es almacenamiento, y obviamente ahora al crecer, obviamente la cantidad de gente consumiendo consolas o PCs, necesitan más almacenamiento, porque además los videojuegos cada vez pesan más también, entonces necesitan más almacenamiento, y es ahí donde nosotros hemos podido lograr ese crecimiento, y seguimos en ese foco, tenemos la estrategia de seguir creciendo en este segmento, muy fuertemente, con nuevos productos, y bueno, gracias a Dios, sigue la curva en crecimiento, y no creemos que esto vaya a parar en el corto plazo, entonces la verdad que gracias a Dios está yendo todo muy bien, y estos crecimientos se dan justamente por la situación, entonces bueno, creo que ya el resto de colegas ha comentado muchas cosas parecidas, pero bueno, no sé si Cristian quieres añadir algo más también. Gracias Carlos, no creo que sí, es lo que estabas diciendo, bueno, empezamos el año con, ya sabíamos que el sector de gaming iba a crecer, pero con, sí, con la pandemia que empezó en marzo, teníamos que revisar todos los números, y por ejemplo, para una empresa como nosotros, Seagate, que es de almacenamiento, pero almacenamiento general, tenemos línea de, como videovigilancia, de almacenamiento de red, de retail, y gaming, y por ejemplo, en este segundo trimestre, como Carlos está diciendo, bueno, el negocio bajó, pero la única línea que incrementó, estaba lo de gaming, entonces, y sigo durante el resto del año, y esta pandemia con, bueno, sí, es lo que todos están diciendo, con la gente pasando más tiempo en casa, incrementó. Gracias Carlos, gracias Cristian, vamos a, teníamos preparadas otras preguntas, pero vamos a irnos saltando un poquito algunas, porque vemos que ya estamos cortos de tiempo, y ahorita tenemos otra sesión, entonces, voy a hacerles otra pregunta, ya lo mencionaban, acerca de ese reto, de producción, porque no preveíamos, como el tema de la pandemia, el tema de pronto, de cerrar bodegas de producción, el tema de cerrar como tal, la venta, entonces, ¿cómo han afrontado, desde cada una de sus compañías, esta falta de producción, o de supply? ¿Y cómo esperan satisfacer precisamente esta demanda? Porque precisamente lo que veíamos es, es un mercado que se mantiene, que está creciendo, y que la demanda pues, en vez de bajar, como varios sectores por la pandemia, cerraron o bajaron, aquí por el contrario, ha aumentado la demanda, entonces, esto atado pues de pronto, a qué planes, o qué nos espera para el próximo año, si nos pueden también adelantar algo. Entonces, vamos a iniciar, vamos a iniciar con Seagate, nuevamente como en el orden en que los presentamos, para que nos vayamos preparando, entonces, no sé, Cristian o Carlos, que nos puedan contar algo acerca de esta parte de supply y de producción. Bueno, definitivamente, es un reto realmente, toda esta pandemia, que ha causado pues que, obviamente, tengamos problemas de supply, en muchas de nuestras categorías de producto, pero, para la compañía, uno de los focos principales es el negocio gaming, y para ello, está previendo justamente eso, y poder tener, digamos, en base al forecast establecido, que ya manejamos con anticipación, poder tener el producto para los, para los diferentes distribuidores, y a su vez a los clientes finales. Entonces, obviamente, igual va a ser un reto, porque uno nunca sabe, este forecast, en alguno de los países, el crecimiento ha sido tan alto, que siempre hay que, hay que manejarse, pero, creemos que, que vamos a poder, garantizar, una gran parte de esa, de esa, de esa demanda. Muchas gracias, Carlos. Bueno, vamos con Diego, Diego de Logitech, cuéntanos. Ok, ok, Arnulfo, entonces, mira, con respecto al tema de la producción, para ir puntualmente, el primer reto que tuvimos, fue al iniciar la pandemia, veníamos, pues en este lado del mundo, de Latinoamérica, veníamos ya con una, con un reto, y era que a China, le llegó de primeras la pandemia, o pues salió de allá, o el virus, y a eso, súmale que se vino el año chino, y bueno, creo que todos lo sufrimos, porque fábricas cerradas, producciones al 20, 30 por ciento de su capacidad, no más, etcétera, etcétera, y nosotros logramos, desde Logitech, nivelar nuestra producción, regular, en un 100 por ciento, alrededor de mayo, aproximadamente, y a este minuto, recién la corporación, nos compartía, pues haciendo todos los esfuerzos, y lo que ya hemos hablado, estamos con la producción, casi triplicada, sobre lo que se venía, trabajando regularmente, eso en orden de, de lo que tú mencionabas, de cómo estamos tratando, de afrontar, y enfrentar este tema, de la alta demanda, que se está presentando, adicional, que creo que nos está sucediendo, a todos, mucho más foco, mucha más planeación, en la parte del forecast, en la parte de, qué es lo que se va a hacer, y tratando como de, de entender, y adelantarnos un poco, a lo que se viene, invitando a los clientes, a que traten, de colocar sus órdenes de compra, un par de semanas, con anterioridad, para precisamente, poder ganar algo de tiempo, en esta parte de la, de la producción, y para adelantándome, a la siguiente pregunta, que tú hiciste, Arnulfo, sobre, qué se viene, para el, para el año, que, que viene, déjame compartirte algo, nosotros, recién este trimestre, entre el trimestre anterior, y este, que está, que está comenzando, bueno, que ya va casi por la mitad, hicimos el lanzamiento, de 11 CKUs, de gaming, mostrándonos, una, un foco, y una especial atención, por parte de la corporación, a todo lo que tiene que ver, con, con esta parte, de gaming, que, que estamos trabajando, que se viene, un foco muy especial, en el tema de la innovación, y aquí, hay, hay una filosofía, que, que tratamos de, de impulsar, o de trabajar, o que hacemos, desde Logitech, y es que, no solamente, fabricamos, y desarrollamos productos, para jugar, sino que, lo hacemos también, pensando en que los gamers, puedan competir, son, son dos cosas, bien, bien diferentes, para que tú puedas competir, a un nivel semi pro, o pro, obviamente, vas a necesitar, innovación, vas a necesitar, ingeniería, desarrollo, tecnología, entonces, muy seguramente, en los próximos meses, vamos a ver, una ampliación, mucho más robusta, de nuestro portafolio, o cosas importantes, para resaltar también, foco, en el segmento femenino, creo que viene creciendo, muy fuerte, basándome un poco, en lo que tú decías, Arnulfo Rarrato, nuestros amigos, de New Zoo, se estima, que casi el 50%, de los gamers, o las gamers, son mujeres, entonces, hay una oportunidad, también bastante interesante, para poder llegar, a ese mercado, pues con sus necesidades, y particularidades, y bueno, es básicamente, así a grueso modo, lo que, lo que de nuestra parte, en cuanto a la producción, y a lo que se viene, para el próximo año, super Diego, muchas gracias, bueno, vamos con David, de Corsair, bueno, no sabía que Diego, trabajaba en Corsair, también, que hablo por mí, no tan así, pero más o menos, la verdad que sí, muy similar, sobre todo, el comienzo, de su exposición, nosotros tuvimos la suerte, de que nunca cayó, más de un 50%, nuestra capacidad, de fabricación, eso nos ayudó mucho, en el comienzo, de la pandemia, para poder posicionarnos, en ciertos segmentos, en los que históricamente, de repente, veníamos un poquito de atrás, recuerden siempre, que Corsair, es una compañía, que nació, como una fabricante, de memorias, hace ya unos cuantos años, en el año 94, y fuimos acomodándonos, y durante varios años, ya hace ya más de 10 años, que estamos, ya ofreciendo, un portfolio, mucho más grande, entonces, esto nos creó, una oportunidad, en donde nos permitió, acomodarnos, de una manera, mucho más cercana, a lo que nosotros pretendemos, en el mercado, de América Latina, así que, por ese lado, nos ayudó mucho, obviamente, hemos tenido problemas, de logística, de operaciones, hoy, me sentía identificado, con lo que decía Diego, cuando hablaba, de que tenemos que trabajar, mucho más, en lo que tiene que ver, con el forecast, las operaciones, las reservas, el solicitarle, a los clientes, las órdenes de compra, con mayor anticipación, si, algo que de repente, antes no estábamos, tan acostumbrados, y es un trabajo, mucho más, de, administrativo, y que, por lo general, lo hace, la gente de la oficina, la gente que, está en operaciones, en logística, en administración, hoy, el equipo de ventas, está, muy involucrado, en lo que tiene que ver, la asignación de producto, y demás, porque, es súper importante, para poder suplir, con normalidad, si bien la compañía, ha logrado, acomodarse, y ya, logró un equilibrio, en donde podemos, casi te diría, suplir con normalidad, toda la demanda, que estamos teniendo, tenemos, que hacernos cargo, y, y trabajar, en conjunto, internamente, dentro de la compañía, y trabajar también, en conjunto, con nuestros distribuidores, como es el caso de ustedes, de Incomex, para lograr, mantener, bien la, la distribución, y la disponibilidad, del producto, en la región, después, en cuanto a lo que se viene, hemos lanzado, muchos productos, hemos lanzado, tanto, no sé, headsets, como mouse, como cases, en la línea del gato, que es una línea, para los que no conocen, de streaming, y, y todo lo que tiene que ver, con edición de video, captura de video, y demás, hemos lanzado también, unos cuantos productos nuevos, el micrófono Wave, que se lanzó, a nivel global, el año, a principios de este año, en Latinoamérica, se está comenzando, a comercializar, a partir de este trimestre, y es, un producto, que ha explotado, de una manera impresionante, lo están buscando muchísimo, el Wave 1, y Wave 3, del gato, dos productos excelentes, y vamos a tener, muchísimos otros, teclados mecánicos, otro tipo, de tecnologías, que vamos a estar, ya presentando, en el transcurso, de este trimestre, y sobre todo, del primer trimestre, del año siguiente. Mil gracias, David, por los comentarios, al final, agregó algunas cosas, de lo que mencionas, que también son muy acertadas, vamos con Juan Carlos, de Intel. Claro, mira, nosotros ya veníamos, con una situación, de crecimiento, en el mercado general, de cómputo, entrando este año, tuvimos la fortuna, diferente, a lo que le pasó, a mis compañeros, que pudimos mantener, las plantas, funcionando todo el tiempo, a pesar de, de que en Asia, empezó, los problemas, del virus, pero pudimos mantener, funcionando a tope, nuestra producción, y eso nos permitió, pues, sortear, de mejor manera, y a final del año, estamos logrando, crecer nuestra capacidad, de producción, un 25% año, con año. Nuestro proceso, de producción, para los que no saben, dura, unas 13 semanas, entonces, lograr, digamos, crecer 25%, es bastante retador, para nosotros, no, tenemos la flexibilidad, que pueden tener, nuestros compañeros, que multiplicaron, por varias veces, su nivel de producción, para poder satisfacer, la demanda, pero, seguimos, trabajando, con los socios de negocio, en las mismas, digamos, dirección, que nos han comentado, los compañeros, en cómo, estamos más cerca, de nuestros clientes, para que, se anticipen, a sus necesidades, y podamos entrar, a fábrica, bien posicionados, cómo les ayudamos, a ustedes, a íncomers, como distribuidor, a obtener, los mejores productos, para poder suplir, en la mejor medida, la demanda, que están teniendo, y cómo llegarle, al usuario final, de gaming, digamos, con lo que está necesitando, en este momento, que, como decía, tal vez, Jusel, al principio, se fueron muy, a los productos, básicos de entrada, porque hubo muchas personas, que aprovecharon, para entrar a este mercado, y normalmente, lo hacen, por esa vía, entonces, ese fue uno, de los temas, que hicimos ahora, hacia adelante, lo que estamos haciendo, es, manteniendo algo, que yo creo, que para los gamers, supremamente importante, y es, estamos por encima, de 5 gigahertz, en la frecuencia, nuestros productos, están, liderando ese tope, eso le da, a los gamers, la posibilidad, de tener, el mayor número, de frames, por segundo, que es una métrica, que ellos utilizan, muchísimo, para guiarse, cuál es el equipo, que necesitan, y en ese sentido, el año entrante, vamos a liberar, para escritorio, la undécima generación, y para portátiles, la undécima generación, de procesadores, Intel Core, que van a tener, unas prestaciones, bien interesantes, en esos temas, de frecuencia, para nuestros gamers, y que creo, que les van a permitir, a los gamers competitivos, pues, dar un paso más, adelante, en su práctica diaria, creo que ese sería, como el resumen. Perfecto, Juan Carlos, y ya para cerrar, entonces, Jusel, de Dell, cuéntanos. Bueno, realmente fue un año, muy retador, muy retador, puedo decirlo, hablando de la categoría, de gaming, realmente nosotros, al principio, fuimos planeando, y no tuvimos ningún tema, conforme iba creciendo, la demanda, obviamente, hubo sus dificultades, pero lo que sí permitió, y yo creo que fue a, a últimas semanas, es, nosotros usamos una cadena, de suministro flexible, no, que nos permitía, realmente, ir intercambiando, entre cada uno, de los productos, eso, y eso ha sido algo que, en lo cual, se ha trabajado muchísimo, para poder mitigar, todas las situaciones, no, la mayoría de las situaciones, obviamente, no estamos ajenos, a esta situación, algunas iniciativas, que hoy, aplicamos, o que hemos desarrollado, con ustedes, como clientes, como distribuidores, y en general, muchas veces, entendiendo, las necesidades, de sus consumidores, cuál, abrir las opciones, del portafolio, no, o sea, ver, buscar a lo mejor, algunas opciones, adicionales, que se encuentran, dentro de nuestra familia, ya sea Allen, o U-Series, que puedan servir, no, eso es algo, que, que, que hemos desarrollado, igual, hemos anticipado, mucho, de, de las órdenes, hemos sido muy transparentes, en esa parte, todos aquellos, que tengan, esas necesidades, o ese, esa, ese, esos pedidos, por, por parte de sus usuarios, pues bueno, la verdad es que, vamos muy de la mano, con ustedes, para que pudiesen, tener toda esa parte, no, que puedan tener, todo, ese producto adicional, y sobre todo, también hemos, evaluado, continuamente, para no tener, cuellos de botella, hemos ampliado, nuestra base, por ahí, ha hablado mucho, con lo que son, nuestros proveedores, de componentes, de todos los componentes, sobre estas situaciones, y alinearnos mucho, no, a lo que, está requiriendo nuestros clientes, con sus proveedores, para siempre tener, como una demanda constante, no, tratar de no obstruir, lo menos posible, sin embargo, a eso, bueno, pues la demanda ha crecido, más de, más de lo que, por el momento, en muchos casos, hemos podido hacer, pero, lo que puedo decir es, se ha mitigado, y se ha trabajado, continuamente, para poder desarrollar, soluciones óptimas, no, que lo importante, al final, es tener, estos productos, para los clientes, y que ellos puedan, seguir creciendo, en sus negocios, y sin perder la calidad, la verdad es que, eso es algo muy importante, siempre, sabemos la situación, y a lo mejor, sí, el crecimiento, pero, algo que tenemos nosotros, de cultura en general, en nuestros productos, es, siempre mantenerla, no sacrificar en ningún momento, la calidad, y mantenerlo en, todos los productos, y eso es algo que, hemos tratado de mantener, a pesar de, esta creciente demanda que hay, ¿no? 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 Gracias.